Buenas noches a todos y a los que están online. Bueno, vamos a seguir con la clase de movimiento. Hoy la clase es quizás la más difícil de todas. De las que yo doy, la más difícil de todas porque hay muchas cosas que tenemos que ver y quiero que la entiendan bien. La clase de hoy, ya la anterior, fue como la introducción, fue medio light, pero esta viene un poquito más pesada. Así que por favor, los quiero enfocados. Bien, ¿de la clase anterior quedó alguna cosa colgada? O sea, quiero decir, ¿les quedó alguna duda? Vamos a ver cómo es esto, si yo lo viera. Si esto engancha acá, perdón, ahí estamos. No, Nes. No me quiere. Este sí anda. Ahí está. Ah, no. Lo cambié yo de acá. Bueno, vamos a repasar lo del otro día, un poco rápido. ¿Se acuerdan de esto? De los 90 grados, los 45, los 20 grados acá, 135 del frente. ¿Se acuerdan bien de la... Uy, vamos a tener que hacerlo todo... Ahí está, bueno. Ahí está, ahí está. ¿Se acuerdan del posterior? Una grupa de 30 grados, 95, 100, 110 en la rodilla y 90 en el garrón. Yo lo estoy pasando muy rápido, por eso ustedes ya lo habían visto. Así que acuérdense que esto más o menos... No necesito que ustedes lo sepan de memoria cada uno de los grados, sí que aproximadamente tiene que ser eso. Porque en la naturaleza ustedes van a encontrar, no van a andar con el boniómetro, o sea, con el transportador midiendo exactamente si tiene 90, bueno, es más o menos lo que tiene que verse. Acuérdense que visualmente un ángulo de 90 grados en el frente se ve con un frente bien retirado, bien hacia atrás, con un antepecho marcado, eso te va a dar el tópico de que la angulación delantera está correcta. Esto para acá, esto para acá. Una cosa que es muy importante, acuérdense del balance que tiene que haber entre los ángulos del frente y los del posterior. Y que toda la energía del posterior pasa a través de la columna vertebral y va a recibirse en el frente. La fuerza que se hace del posterior se llama empuje, transmisión y alcance. ¿Se acuerdan de eso? ¿Estamos bien o no? Porque hay algunas caras que no vinieron el otro día. ¿Estamos o no? Lo más difícil, chicos, entre nos, es conseguir el balance entre el frente y el posterior, eso es una cosa que se da muy poco, por eso es tan difícil y tan bien apreciado cuando nosotros vemos un perro que se mueve balanceadamente, eso nosotros al ojo lo vamos a ver agradable. Es decir, sí, puede tener esto, pero a nivel movimiento, no estamos hablando de otra cosa, ahora hoy vamos a hablar del movimiento. El movimiento para la raza que ustedes crían, porque no todas las razas se mueven de la misma manera, vamos a tener un balance. Y eso se va a ver porque el perro que se mueve en forma fluida. Acá está lo de la energía. La energía sale desde el posterior, se transmite y llega al frente. ¿Se acuerdan de las proyecciones de los ángulos? Bien. La inclinación de la escápula, por eso estoy haciendo esto bien rápido. La inclinación de la escápula daba el largo del paso, o sea, lo que es el reach o alcance. ¿Estamos de acuerdo? El largo es una proyección de la escápula. Mucha gente cree que la escápula se estira y que justo va a caer, no, es una proyección. También la inclinación de la escápula, una forma de darte cuenta, no solamente en el movimiento, es cómo lleva el cuello. Si el cuello está proyectado hacia adelante, que tiene una cantidad de grados, esto hace que te des cuenta de que la escápula está bien inclinada. Acuérdense que la escápula, donde está la base de la escápula, toda esta base de acá, es donde se insertan todos los músculos que son los que proyectan la cabeza. Todo está junto. De la misma manera, el largo del húmero y la inclinación del húmero, la inclinación del húmero acá, de acá, no va a dar el largo del paso hacia atrás. ¿Estamos bien? Y esto formaba un triángulo, ¿sí? Que tenía esta base. ¿Estamos bien? Díganme que no, si no lo entienden, porque es importante. Lo mismo con el posterior. La inclinación del húmero, de la escápula, de la grupa, da el largo de la propulsión o de la patada. ¿Estamos? Cuando una grupa es muy inclinada, la patada es más corta. Si la grupa es más larga y es un poco más plana, o sea, menos inclinada, esa patada es más larga. Eso es lo que hace que la propulsión sea mayor. La inclinación del fémur va a ser lo mismo hacia adelante y es lo que se llama flexión de la pata hacia abajo. Esto también forma un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Que esta base del triángulo, después la vamos a ver, debe coincidir con la base del triángulo anterior. Estas dos bases, si coinciden, decimos que el perro es balanceado. ¿Estamos? ¿ckerops? Cuando uno de los puestos les ve a algún perro como el gano, en policia, que nos helt aumentaron un consuelo a mis clientes, ¿una cosa disparada? ¿Eso no tiene nada que ver si alcanza un triángulo? El perro está parado, el triángulo no lo vemos. El tema, ¿qué pasa? Muchos decimos, y es cierto Que en el movimiento está la verdad Porque vos como sos un buen handler Vos lo armás y lo retorcés todo El perro lo dejando de una forma Que vos lo ves, ves la figurita Y pudiera ser Que eso funcione Pero cuando el perro se mueve Ya todo lo que puedas hacer No es tan fácil Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés mucho tiempo de jugar Y tenés el ojo entrenado, ya parado Te das cuenta que eso después, por más que haga Todo lo que quiera, después cuando se mueva Eso va a sacar los codos No va a tener ni la propulsión que tiene que tener Ni la línea superior, es más No se olviden que el perro entra Trotando a la pista Entonces ya lo viste, yo ya lo vi Cuando entró, dio la vuelta, hizo así Llegó acá, y por más que lo retorza A veces ni las dejo Que retorzan todo para que no torturen al perro Y ya sé lo que va a pasar Porque eso ya lo vi O sea, a mí el movimiento me va a dar Es una consecuencia, acuérdense, de la estructura Entonces, ya esa estructura Yo ya la vi Por más que tenga pelo Un perro que ya viene con pelo Que viene con el pelo hasta el piso Por más cuando se movió Ya me di cuenta si saltaba la grupa Si tenía esto, si tenía lo otro Ya lo sabemos Entonces, después hay que dejar que hagan todo De armar el perro Porque corresponde Y después revisarlo Porque hay que chequear Que eso sea lo que yo vi Porque también en un movimiento De tan pocos metros Quizás el perro no entró en ritmo Que es lo que vamos a ver ahora O el perro galopó Y tenía que trotar O sea, hasta que nosotros no vemos Si tenemos certeza De que el movimiento Es el correcto A la velocidad que tiene que ser No decimos nada Ni pensamos nada Pero en realidad Cuando vos viste Ya, bueno, miles de perros Literalmente Ya sabés más o menos Qué es lo que puede pasar Igual, siempre En cada exposición Por chiquita o grande que sea Siempre encontrás algo Que te llama la atención Y decís Ah, mira Hay algo que te sorprende Y que te hace pensar Está bueno Pero, digamos Cuando el garrón No tiene esa duración No lo voy a dar mal ¿Cuántos alcance? ¿El garrón no? ¿El alcance no? En la propulsión Si el garrón está a 90 grados Hay que ver Puede estar a 90 grados Y el fémur puede ser corto O puede ser la tibia corta O sea, depende de donde esté puesto el garrón Puede ser que el garrón esté debajo del cuerpo O lo que esté más atrás O sea, hay que ver Dónde están los 90 grados Lo que me indican Es que teóricamente Eso está en proporción Pero no me está diciendo Que eso va a tener una excelente propulsión ¿Por qué? Porque la propulsión depende Acuérdense que el movimiento Ese movimiento de patada No solamente depende del largo de los huesos Depende de los ángulos Y depende también del estado muscular ¿Y qué es lo que tiene que mover? Una cosa es tener que mover un perro más liviano Otra cosa es tener que mover un perro más pesado Hay que ver cómo se transmite esa energía ¿Está? ¿Qué es lo que tiene que mover un perro más pesado? ¿Y si el triángulo es igual? ¿Tiene que mover un perro más pesado? ¿Sí? Si la embladura es correcta Ahora vamos a ver Que es un pazuqueo Eso La embladura tiene que ser Tiene que haber Los ángulos son Los triángulos son los mismos Las bases son las mismas Pero los catetos son distintos ¿Está? Bien, paso Nosotros no hablamos de paso Hablamos de Como se movía el perro Pero es importante la definición de paso Es la distancia existente Entre dos huellas sucesivas De la misma pata O sea, la pata Se apoya Pasa por encima Esto es el paso Es un paso Un paso Dos pasos ¿Estamos? Paso Fácil El paso De la pata Es de la misma pata Posterior lo mismo Ritmo Y acá empieza el candombe Valga la redundancia Ritmo Está determinado Por los sucesivos Apoyos De los miembros En el suelo ¿Qué significa esto? Esos triángulos Que nosotros vimos Nosotros vimos Que el perro tiene Cuatro patas Para nosotros es fácil Que un ritmo Sería este Un, dos, tres, cuatro Son las batidas Pero el perro tiene cuatro patas Entonces El ritmo Tiene que combinar Con esto que hablamos Del balance Entre el frente Y el posterior Cuatro patas El cuerpo Si es largo Si es corto Si es pesado Si está En buen estado físico Tiene que ver Un montón de cosas Entonces los ritmos Se cuentan Con Los golpes Como la música La batida Bueno Esto es lo mismo Con respecto Al ritmo Que tiene el perro Al moverse Cuatro tiempos Siempre acuérdense Que Y lo repito Son cuatro patas Entonces Cuando un miembro Se apoya a la vez Por ejemplo Mano derecha Pato izquierda Mano izquierda Pata derecha En este caso Es de cuatro tiempos ¿Qué significa esto? Es Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Es un movimiento Lento Cuatro patas O sea Hay tres en el piso Una se levanta Son movimientos de fuerza Es como si estuvieras puesto Primera en el auto O cuatro por cuatro Es porque Siempre hay Una pata elevada Y tres en el piso Apoya la pata Levanta la otra Apoya la pata Levanta la otra Una mano Otra Bueno Entonces Son movimientos Es el primer movimiento Son cuatro tiempos Si vos ves el perro Después lo vamos a ver En un video Son cuatro tiempos Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro El perro se mueve Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Son cuatro tiempos Que lo vamos a ver En varias velocidades Tres tiempos Este es más complicado Tres tiempos Hay Una pata se mueve primero Dos patas al mismo tiempo Se mueven después Y después La otra pata que queda De las cuatro Se mueve otra vez Entonces Son tres tiempos Un Dos Tres Es como una especie De galope corto Nosotros lo vamos a ver En el galope corto Se ve mucho En los perros de trineo Ustedes vieron que los perros de trineo Empiezan como haciendo fuerza Después empiezan como una especie De un común Entre un trote y un galope Una cosa rara Como que se levantan y bajan Bueno Eso se llama Nosotros lo vamos a ver Se llama canter Y es un movimiento de tres tiempos Es una pata Dos al mismo tiempo Y otra pata Una guía Si es a la izquierda O en la derecha No se compliquen Es un movimiento raro Que no lo van a ver en la pista Es como un galopecito corto Que tiene el perro Pero no se preocupen Dos tiempos Los apoyos son dos a la vez Entonces el perro hace Ta, ta El trote Uno, dos Uno, dos Uno, dos Son dos patas Y dos patas Eso lo vamos a ver Si son en diagonal Es un trote común Si son en paralelo Es una pazuqueo O una ambladura ¿Estamos? Después lo vamos a ver en detalle No se asusten ¿Vamos bien o vamos ya en pelote? ¿Está? ¿Qué pasa? Los dos tiempos Son los más fáciles de ver Para nosotros Donde jugamos los perros Porque el ritmo Tiene que ser Esta parte del frente Y la parte del posterior Eso tiene que ser balanceado Si esto no es balanceado Esto en vez de hacer así Hace Entonces ahí es donde el perro Empieza a tener un montón de Vicios de movimiento Que son los defectos de movimiento Que tantos nos preocupan a todos Entonces ahí vamos a ver Las líneas superiores Cómo el perro se mueve Dónde pone la cabeza Todo eso es por una falta del ritmo Entre el frente y el posterior No hay balance Porque los huesos son distintos Por todas las cosas que vimos antes Esto hace que No exista Una conjunción Entre el frente y el posterior Entonces la energía llega Se pierde en algún lado Entonces el perro tiene que manejarse ¿Qué pasa? Cuando yo hablo del paso Por eso es importante Cada paso Tiene una cantidad de milisegundos Yo hago esto Y cuento Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Eso hay un tiempo Y si yo voy más rápido El tiempo es menor Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Hay un tiempo que la pata está en el aire Hasta que la apoya Eso tiene que coincidir Lo que pasa con la mano Vamos a hablar de mano y de pata Lo que pasa con la mano Tiene que coincidir con lo que pasa con la pata O sea, si hay Tres segundos Entre el primer paso de la pata Tienen que ser los mismos tres segundos De los de la mano O sea, tiene que coincidir Si no coincide El perro está fuera de balance Miren lo difícil que es Y lo fácil que es Para un perro moverse Pero para nosotros analizarlo Entonces El alcance O sea, el tiempo que la pata está en el aire Y el tiempo que la mano está en el aire Tienen que ser iguales Si no el perro termina siendo ¿Tiene que apoyar sobre La pata sobre la mano? Sí o no Pero estamos hablando Supongo que los triángulos sean así O sean así Pero tienen que coincidir Si el tiempo que la pata está en el aire O sea, es todo el tiempo que la pata está en el aire Para apoyarse Acuérdense una cosa Cuando la pata está apoyada Es donde hace la tracción hacia adelante Si yo la pata está en el aire Esto no hace ninguna tracción Entonces Cuando la pata está apoyada Es donde hace la tracción Por eso el perro Cuando tiene que hacer fuerza Camina, baja Se agacha Y hace fuerza con las cuatro patas Como si fueran las cuatro por cuatro Cuando el perro tiene que aumentar la velocidad Está mucho más tiempo en el aire Tiene menos apoyos Solamente como para poder pasar Por encima Y estar en el mayor tiempo en el aire Y cuando quiere ir a mucha velocidad El perro galopa Y entonces está mucho más en el aire Apenas toca el piso Para poderse Impulsar hacia adelante Y hacia arriba ¿Se entiende eso? No tiene otra ciencia Si ustedes entienden esto Van a entender todo el resto El que no lo entienda ahora Es necesario que lo Repitamos ahora Si no Van a navegar Lo que sigue ¿Estamos bien? Espero ser suficientemente claro Porque esto es complicado Ritmos Vamos a empezar De acá voy a escribir un poquito Vamos a empezar De Vamos a ver como una línea de velocidad No sé si lo vas a ver vos Que están ahí Vamos a empezar De cero La velocidad A mayor O sea que la velocidad aumenta Va para allá El perro está parado Para moverse Baja la cabeza Mueve la pata Mueve la mano Lo primero que va a hacer Es caminar O sea es el paso Es la primera velocidad Del perro Para salir Del equilibrio estable Para entrar En el equilibrio dinámico Se desequilibra Y da Y empieza a hacer el paso El paso Como ritmo Como ritmo Es un movimiento De cuatro tiempos Yo les dije Que tenía que tener Tres patas apoyadas Haciendo tracción Y la otra Para empezar a mover Lo que se llama inercia Empieza a mover el cuerpo Y una vez que el cuerpo Toma velocidad Es más fácil Como en un auto Tenía que poner primera Para mover todo el peso Y después ya las otras marchas Lo va llevando Entonces el paso Acuérdense de esto Cuatro tiempos ¿Estamos? Aumenta un poco la velocidad Un poquito más Y hace un paso Un poco más rápido Igual de cuatro tiempos Esto se llama Sobrepaso Prácticamente No lo ven Es como una especie De transición Entre lo que viene Y esto Es También Un movimiento De cuatro tiempos Es un sobrepaso Mucha gente Se lo confunde Con otro ritmo Que vamos a ver Más adelante Que es el que habló La señora Entonces Sobrepaso También es un movimiento De cuatro tiempos Es Ta Ta Pa Pa Ta Ta Pa 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 ¿Estamos? Aumentamos la velocidad Y entramos Vieron que el perro Empieza como A desarmarse Y tiene que pasar Un punto de inflexión En el cual el perro Pasa de De verse todo Desarmado Hasta que empieza a entrar Lo que se llama Entrar en ritmo El ritmo que nosotros buscamos Es un ritmo De dos tiempos Que se llama Trote Y acá están dos tiempos. Importante. Este trote, vamos a ver las distintas, hay dos o tres opciones del trote. Y si aumentamos la velocidad del perro empieza, cuando ustedes salen desesperados adentro de la pista porque quieren correr, dicen, cuanto más rápido vaya, más voy a ganar, y es todo mentira. Entonces el perro, ustedes salen corriendo y el perro lo llevan como cuando ustedes llegan tarde al cine, que llevan a su hijo, que lo llevan, no saben si el chico quiere correr o quiere caminar, no saben, bueno, que hay un punto que te llevaba tu mamá rápido cuando iba a hacer los mandados y te llevaba medio que no sabías qué hacer. Bueno, esto es lo mismo pasa con los perros, que la gente cree que cuanto más rápido va, mejor está. O quieren ir todos a la velocidad de que va más rápido. Y es mentira porque eso no sirve de nada. Entonces el perro se empieza a desbalancear y entra de los dos tiempos, tiene que pasar a otro movimiento que es el galope, que es de cuatro tiempos. Hay otros en el medio también, pero... Perdón, esto va acá. Galope. Cuatro tiempos. Dos tiempos, cuatro tiempos, cuatro tiempos. Y si va mucho más rápido, es la carrera. Es decir, el galope y la carrera es lo mismo. Hay diferencias. Ahora vamos a ver. Pero si pasamos más rápido es la carrera, que es cuando el perro se te escapó. Cuando se hartó de vos y se fue. Bueno, la carrera iría acá, también son cuatro tiempos. Vamos a repasar. Empezamos con el... Segundo. Esto, como los dientes. ¿Cuántos dientes tiene el perro? Bueno. Va a haber una generación de sinófilos abriendo la boca. Quedó interesante. Al menos. Bien. Acá es la descripción del paso. Movimiento de cuatro tiempos. Un miembro por vez. Lo que un miembro por vez significa que hay tres en el piso y uno en el aire. Muy descansado, donde tres miembros soportan el peso del perro, no necesita desarrollar velocidad para mantener el equilibrio y la estabilidad. Eso pasa en perros, por ejemplo, cuando el perro está muy cansado. Por ejemplo, ustedes pasaron todo el día de exposición, un perro muy pesado, o un perro cuando se empieza a cansar y no puede trotar más, empieza a entrar en ese medio sobrepaso y se pone a caminar. Porque el perro, ¿qué es? La única forma de poder descansar. Puede apoyarlo. Pero es la mejor forma de tener el equilibrio, porque a veces cuando están muy cansados o están enfermos, ningún perro enfermo trota, un perro enfermo camina porque no puede, tiene que caminar porque tiene que sostenerse. Una de las primeras cosas que se pierde es el equilibrio cuando el perro está cansado o está enfermo. Entonces la forma de poderlo mantener es teniendo tres apoyos y uno en el aire, da el otro pasito y así. Igual que los bebés. Los bebés cuando empiezan a caminar no trotan, caminan. Entonces son cuatro puntos. Es un, dos, tres, cuatro. El orden es indistinto, pero es uno, dos, tres, cuatro. ¿Entendido? Sobrepaso. Es más rápido que el anterior. Y enlace. Es un movimiento de transición. Es como un paso un poquito más rápido. Mucha gente, mucha gente lo confunde con algo que vamos a ver después de esto. Bueno, el trote. Ya el perro entró en ritmo. Una vez que entró en ritmo aumentó la velocidad y entonces el perro empieza el trote. El trote es muy fácil. El trote es un movimiento de dos tiempos en diagonal. ¿Qué significa esto? Que la pata izquierda y la mano derecha se mueven al mismo tiempo y después la pata derecha y la mano izquierda se mueven al mismo tiempo. Entonces es uno y dos. ¿Está? Uno y dos. Entonces, ¿qué es la definición de trote? Es un movimiento de dos tiempos diagonal. Esto como la boca. Lo mismo. ¿Sí? ¿La boca está funcionando la misma auriculosa? No, no. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Espérate, esta está perfecta. Espérate. Sí, esta también. Esta es la del pazuqueo. Perdón, está bien. Yo la puse a propósito esta. Van cruzados. Esta con esta y esta con esta. ¿Cuándo? ¿Cómo? La definición de trote es un movimiento de dos tiempos en diagonal. Cuando ocurre que el perro mueve de la misma manera un movimiento de dos tiempos, pero en vez de ser en diagonal es en paralelo, o sea, pata y mano y pata y mano, eso se llama pasuqueo o ambleadura. Ahora, ambling también se llama. Para algunas razas. Para el pastor inglés, para el martirio napolitano es una virtud. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? Muchos jueces que no saben dicen, ay, llévelo despacito. Y el perro no hace ambleadura, lo que está haciendo es un sobrepaso. Está haciendo el sobretrote o el sobrepaso. Mejor dicho, el sobrepaso. Entonces, eso tiene que tener cuidado porque la diferencia entre uno y el otro es... ¿Qué dije? ¿El sobrepaso de cuántos tiempos es? De cuatro. Y la ambleadura es de dos. Una cosa es hacer ta, 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 ta. Y otra cosa es hacer ta, 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 ta. Que es movimiento de oso. Entonces el perro ya se mueve de una forma distinta. ¿Está? Una cosa es moverse en diagonal y otra forma es moverse en línea o en paralelo. Acuérdense, es fundamental. Pregunta de examen es saber cuál es la diferencia entre el pasuqueo y el sobrepaso. ¿Estamos? Muy bien observado allá al fondo, lo entendieron. Trote en suspensión. Vamos a entrar con las... Las diferencias, hay otros diferentes trotes. El trote de suspensión es lo mismo, es dos tiempos en diagonal, pero ¿qué pasa? En esas diagonales en un momento el perro está en el aire. El perro tiene tanta propulsión por la estructura que tiene, que es típica de los ovejeros alemanes. Vieron que los ovejeros alemanes se aplastan al piso y se mueven y en un momento el perro está en el aire. El perro queda en el aire, no toca nada el piso, el perro está en el aire. Vos lo ves y el perro vuela, está como volando. Ese movimiento en suspensión se llama trote en suspensión. ¿Qué es típica de ellos? Cuando la ves en otro perro, probablemente sea un defecto, porque está sobrepasando, se ve una cosa rara. Pero bueno, vamos a tomarlo como que el trote en suspensión es un trote con las diagonales, pero entre medio de las diagonales hay un momento que el perro está en el aire. ¿Estamos? Fácil. Es un movimiento de cuatro tiempos, es un galope. El galope se alterna a las diagonales. Los miembros anteriores también impulsan, los dos, es el posterior y el frente, los que hacen fuerza. El frente hace fuerza y el posterior hace fuerza y el perro. No solo va hacia adelante, sino que también se eleva. Porque el perro tiene que estar un poquito en el aire y galopar. Esos son cuatro tiempos. La carrera. En este es más veloz todavía. Y también es de cuatro tiempos y en un momento que están todos los cuatro miembros, están juntos y se expanden. Juntos y se expanden. Entonces eso hace que la carrera, el perro esté mucho más tiempo en el aire. Ustedes van a encontrar que hablan de galope tendido, le van a ver muchas cosas, van a ver una carrera, va a haber doble suspensión en el cual el perro está dos veces en el aire. Esto es para que lo estudien y lo vayan viendo. Tienen que saber para tener cultura general. Nadie les va a andar tomando cuál es la doble suspensión, etcétera, etcétera. Pero yo, si quieren saberlo, después lo pueden leer y más en el manual está más explicado. Bueno, acá vemos las diferencias. Este es el paso, un, dos, tres, cuatro, lo vamos a ver bien. La embladura, ven que las dos patas van del mismo lado. En el trote van cruzadas. Este es el canter, fíjense que hay una pata, dos, una pata, dos, una, una pata, dos, una en este. En el galope, son cuatro tiempos, se van apoyando un miembro por vez. Igual esto lo vamos a ver ahora bien, no se preocupen, no se asusten con esto porque no. Se los dejo un rato para que vayan analizando cada uno. ¿Estamos? Bien. Una vez que llegamos acá, vamos a analizar ahora, vamos a ver el... ¿Cómo estamos de tiempo? 7.30. Yo les voy a dar una buena noticia. Si yo puedo lograr hacer toda esta clase entera, la clase que viene, igual la clase que viene estaba suspendida por el tema de la mundial, así que está todo cerrado, va, a nivel clases y todo. Quizás pueda terminarla todo hoy, terminamos todo en movimiento hoy. Si me ayudan en eso, le metemos todo seguido y lo terminamos. ¿Les parece bien? Bien. Vamos a ver ahora cuándo mataban a la turca, qué es esto. Y vamos a ver ahora, este es un trabajo que hizo Alemania, el BDH de Alemania, en el cual, siguiendo los perros, un perro con una radiografía en vivo, en realidad, un perro con rayos X, pudieron determinar cómo el perro se mueve. Cómo realmente el perro se mueve. No explicado en forma plana, sino en 3D. Hizo un trabajo fantástico, en el cual se explica, es más, tiene muchos ítems en el cual ustedes van a ver distintas velocidades, como hay una parte en que te explica qué músculos tiran. Está muy bien hecho. Más vale que se los voy mostrando y ustedes lo ven. ¿Hasta ahora vamos bien o están muy embolados? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Bien. Me gustaría que esto lo viéramos más lento. A ver. Ahí está. Esto es interesante para que vean cómo el perro se va retorciendo. ¿Se acuerdan que yo hablé de torsiones, que hablé de extensiones? Fíjense la escápula. No se ve muy bien porque está con mucha luz, ¿no? A ver cómo podemos hacerlo. Lo que pasa es que si no, no se va a ver con la... A ver, porque si no, no lo van a ver porque se ve muy oscuro. Ahí. Ahí. Fíjense, primero mírenlo tranquilo. Yo después voy a hablar. Vaya mirando cada parte del cuerpo, cómo se mueven. Acá le han sacado obviamente los músculos. Y el perro... ¿Qué sería eso en velocidad? Un paso. Entonces, mirá, hacemos uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué cosas tienen que ver acá? Fíjense el alineamiento que tiene, la alineación que tiene la escápula, el hombro, el codo y la mano. Fíjense la inclinación que tiene la escápula con respecto al tórax. Fíjense cómo la escápula se mueve, se mueve hacia adelante y esa proyección de la escápula es a dónde va la mano. ¿Ven que no es un invento mío? Entonces, y fíjense que la escápula se mueve hacia adelante, se traslada. ¿Ven que se mueve para atrás la escápula? Fíjense cómo se va moviendo hasta la forma de la cruz. Entonces, es interesante que ustedes vean eso. Y fíjense cuando hay la flexión de la pata hacia atrás, la de la mano hacia atrás, llega hasta... Hasta, bueno, esto tiene un tiempo, lo vamos a poner de nuevo. Fíjense cómo la extensión de la pata, de la mano mejor dicho, es como la inclinación del húmero. De la misma manera, fíjense cómo, vamos a ver el posterior ahora, y yo quiero que vean cómo el peso del perro va cayendo sobre un miembro y el otro y hace que el perro tenga torsión, que la pelvis se mueve para un lado y hacia el otro. ¿Ven que hay una proyección de la pelvis? La pelvis no está dura, se mueve, va la pata hacia adelante. ¿Se entiende esto que estoy hablando? Fíjense cómo se extiende el garrón en su totalidad casi, ¿ven? Para hacer la propulsión, esto es importante, porque la extensión del garrón te va a dar la eficiencia del empuje. Fíjense que el garrón no queda duro, sino que el garrón, ¿cuándo? La parte de los tarsos, metatarsos, fíjense cómo se extiende, ¿ven? Se extendió la pata hacia atrás, ¿estamos? Fíjense cómo la amortiguación en el frente, fíjense cómo la pata no cae dura, la mano no cae dura, sino que hay una articulación que lo ayuda. Fíjense cómo la cabeza va subiendo y bajando cuando el perro se va moviendo. Y va hacia un lado y va hacia el otro. El trabajo realmente es muy bueno, está muy bien hecho. Es detallado sobre un perro real. Esto sería como entender todo el movimiento que estuvimos explicando. Realmente nosotros lo vemos de esta manera. Un paso de un perro lo veríamos a esta velocidad. Nosotros tendríamos que analizar, bueno, perdón, perdón, perdón. Nosotros lo veríamos de esta manera. Todo esto es lo mismo, fíjense cómo el animal repta se va moviendo. Mojemos de nuevo. ¿Se entiende? Este es el que vimos, perdón. ¿Cuándo mataban a la turca? ¿Qué es esto? Y vamos a ver ahora, este es un trabajo que hizo Alemania, el BDH de Alemania, en el cual, siguiendo los perros, un perro con una radiografía en vivo, en realidad, un perro con rayos X, pudieron determinar cómo el perro se mueve. Cómo realmente el perro se mueve. No explicado en forma plana, sino en 3D. Hizo un trabajo fantástico, en el cual se explica, es más, tiene muchos ítems, en el cual ustedes van a ver distintas velocidades, como hay una parte en que te explica qué músculos tiran. Está muy bien hecho. Me vale que se los voy mostrando y ustedes lo ven. ¿Hasta ahora vamos bien o están muy bien volados? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Bien. Me gustaría que esto lo viéramos más lento. A ver. Ahí está. Esto es interesante para que vean cómo el perro se va retorciendo. ¿Se acuerdan que yo hablé de torsiones, que hablé de extensiones? Fíjense la escápula. No se ve muy bien, porque está con mucha luz, ¿no? A ver cómo podemos hacer. Lo que pasa es que si no, no se va a ver con la... A ver, porque si no, no lo van a ver, porque se ve muy oscuro. Ahí. Fíjense. Primero mírenlo tranquilo. Yo después voy a hablar. Vayan mirando cada parte del cuerpo, cómo se mueven. Acá le han sacado obviamente los músculos. Y el perro... ¿Qué sería eso en velocidad? Un paso. Entonces, mirá, hacemos... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Perfecto. ¿Qué cosas tienen que ver acá? Fíjense el alineamiento que tiene, la alineación que tiene la escápula, el hombro, el codo y la mano. Fíjense la inclinación que tiene la escápula con respecto al tórax. Fíjense cómo la escápula se mueve, se mueve hacia adelante y esa proyección de la escápula es a dónde va la mano. ¿Ven que no es un invento mío? Entonces, y fíjense que la escápula se mueve hacia adelante, se traslada. ¿Ven que se mueve para atrás la escápula? Fíjense cómo se va moviendo hasta la forma de la cruz. Entonces, es interesante que ustedes vean eso. Y fíjense cuando hay la flexión de la pata hacia atrás, la de la mano hacia atrás, llega hasta... Bueno, esto tiene un tiempo. Lo vamos a poner de nuevo. fíjense cómo la extensión de la pata, de la mano, mejor dicho, es como la inclinación del húmero. De la misma manera, fíjense cómo vamos a ver el posterior ahora. Y yo quiero que vean cómo el peso del perro va cayendo sobre un miembro y el otro y hace que el perro tenga torsión, que la pelvis se mueve para un lado y hacia el otro. ¿Ven que hay una proyección de la pelvis? La pelvis no está dura, se mueve, va la pata hacia adelante. ¿Se entiende esto que estoy hablando? Fíjense cómo se extiende el garrón en su totalidad casi, ¿ven? Para hacer la propulsión. Esto es importante, porque la extensión del garrón te va a dar la eficiencia del empuje. Fíjense que el garrón no queda duro, sino que el garrón, ¿cuándo? La parte de los tarsos, metatarsos, fíjense cómo se extiende, ¿ven? Se extendió la pata hacia atrás. ¿Estamos? Fíjense cómo la amortiguación en el frente, fíjense cómo la pata no cae dura, la mano no cae dura, sino que hay una articulación que lo ayuda. Fíjense cómo la cabeza va subiendo y bajando cuando el perro se va moviendo. Y va hacia un lado y va hacia el otro. El trabajo realmente es muy bueno, está muy bien hecho. Es un tallo sobre un perro real. Esto sería como entender todo el movimiento que estuvimos explicando. Realmente nosotros lo vemos de esta manera. Un paso de un perro lo veríamos a esta velocidad. Nosotros tendríamos que analizar, bueno, perdón, perdón, perdón. Nosotros lo veríamos de esta manera. Todo esto es lo mismo, fíjense cómo el animal repta se va moviendo. Movemos de nuevo. ¿Se entiende? Este es el que vimos, perdón. Espero que termine de acá. ¿Se entiende? Acá es para que ustedes vean cómo la columna vertebral va llevando y se va flexionando hacia un lado y hacia el otro en forma lateral y cómo los miembros van sosteniendo el cuerpo. Fíjense el desplazamiento de la escápula. ¿Se dan cuenta de lo que yo hablaba? Antiguamente la gente pensaba y aprendía que esto estaba duro como si fuera un hueso duro y no es así. La escápula tiene muchos movimientos. Sí. Fundamental. Entonces, si ustedes no entienden que esto es tan lábil porque fíjense que no está articulado con nada. Acá no hay, acá hay una articulación pero acá no hay ninguna articulación. Fíjense que están en el aire las escápulas, mejor dicho, están con músculos y tendones pero no tienen tan fuerte la articulación ósea que hace que esto sea estable. Entonces, es mucho más inestable, por eso los problemas de frente son mucho más comunes que los problemas de posterior. ¿Estamos? Por eso tener un buen frente en un perro es una cosa bien difícil. ¿Estamos? ¿Estamos? Venir preguntando. Aprovechen la oscuridad que no les veo la cara. Mentira, los veo todos. Bueno, vamos a esperar que esto termine acá. Les voy a tratar de mostrar todo. La otra vez que lo hice no les mostré todo. Hoy voy a mostrarles todo. frente y posterior al mismo tiempo. Fíjense esto que se llama, ¿cómo se llama esto? Es. Y el posterior. Fíjense dónde va la pata, dónde va la mano. Acuérdense perfectamente de esto. Cuando analicen sus perros piensen en este pobre que sería como un hermano de este pero moviéndose. ¿Estamos? Es interesante que ustedes vean la posición de las patas. Fíjense la base del triángulo y la base del otro triángulo aunque estén vistos de atrás. Yo quiero que aprendan a ver todo el perro de los dos lados. Tanto de lateral como de ida y de vuelta. Es fundamental que vean la rotación de la pelvis hacia un lado y hacia el otro. ¿Ven? Que va esta de la pelvis y va para allá las costillas van para este lado. Fíjense que acá hay una rotación por eso es tan importante el lomo. La zona lumbar es la zona más débil del perro. Por eso porque hay mucha torsión y hay mucha presión hay una compresión de las vértebras para llevar la energía hacia adelante. Entonces hace que esta zona sea muy la zona lumbar tiene que ser lo más corta posible en la mayoría de las razas para poder mantener la transmisión de la velocidad y de la energía hacia adelante sin tener un desgaste. Y ahora ¿cómo salgo de acá? Dios me ayude. Acá. ¿Es un perro bien formado? No, es un perro bien formado. Además esto está hecho sobre un perro pero está reformado para que sea perfecto. igual el perro fíjense que no va con una trahilla puesta este perro va caminando como perdón salimos de acá y vamos a ver como ¿qué ritmo es este? ¿qué ritmo es este? Ah, se los hice rápido ¿qué ritmo es este? Un trote dos tiempos chicos, miren lo vamos a ver igual ¿es un trote común? sí porque si es diagonal pata pata de mano pata a mano diagonal ¿sí? Tienen los perrones medio juntos pero no importa fíjense la extensión fíjense la extensión fíjense cuánto más estable es este movimiento y más fluido cuando el perro esté exactamente en lateral vamos a medir el ancho de la base de los triángulos ¿se ve ahí? ¿se mueve bien o no se mueve bien? a ver ¿es eficiente? ¿qué tiene mejor y qué tiene peor? ¿qué tiene mejor el frente o mejor el posterior? eso por ahí ¿y por qué ustedes suponen que ustedes entonces si el frente está mejor que el posterior digamos que no coinciden ¿no? no coinciden el posterior con el frente bien ¿y por qué? si ahora lo miran de costado ¿qué pasa con ese posterior? con respecto a la estructura los estoy ayudando ¿está mejor las patas? sí las patas van por un poquito están un poquito van por adentro en vez de pasar suponte que ahí ¿qué pasa con esto? sí pero ¿qué pasa? es eso y que es medio inclinada ¿no? por eso no tiene tanta tiene patada pero no tiene suficiente como para que el frente lo llegue ¿cierto o no? eso es interesante que lo vean ven que es mucho más fácil verlo así ¿o no? vamos a complicar un poquito más ah no vamos a seguir por acá ¡epa! eso es un galope fíjense los apoyos uno dos tres cuatro ¿se entiende ahora lo de los tiempos? fíjense ahora cuando las patas apoyan apoyo una apoya la otra apoya la otra y apoya la otra cada pata hace como si fueran los palos en el río cuando van en un bote que van haciendo fuerza abajo del agua bueno eso es lo que hacen las patas lo sostienen al perro y lo impulsan hacia adelante van ayudados por la velocidad que es la velocidad es la que ya la de la de impulsión y van en el aire fíjense cuanto más el perro está en el aire más rápido puede ir y hay menos esfuerzo ¿se entiende o no se entiende esto? fundamentalmente tienen que saber esto fíjense la función de la columna vertebral como la columna la zona lumbar mete todo la la pelvis debajo toda la grupa debajo del perro para poder hacer la propulsión ¿estamos? ¿se ve o no se ve? si no lo ven me avisan fíjense como van las patas como hay flexión de la mano flexión de los dedos apoyan fíjense que el codo hace fuerza hacia afuera hacia donde puede y lo lleva visto de arriba es mucho más fácil de entender chicos esto el material lo tengo ¿cuánto? el año pasado empecé ¿no? con este esto no existía es una maravilla para poder explicar antes todo el mundo lo pensaba a ver lo veías en un perro en vivo pero un perro en vivo no podés hacerlo en cámara lenta aprovechen a mirar fíjense acá cómo funciona el lomo cómo funciona la grupa cómo la grupa se mete debajo del cuerpo cómo se extiende la pata cuanto más larga sea la tibia más será la propulsión por eso los galgos son perros de tibias largas la zona de la tibia de un galgo y es un garrón corto si bien el garrón si es demasiado corto el garrón es inestable pero cuando la tibia es un poco más larga que el fémur y el garrón tienen el tamaño justo la propulsión es mayor por eso los perros que galopan los perros de carrera tienen un posterior siempre fuera del cuerpo ¿por qué? porque tienen las tibias más largas no pueden tener un garrón muy largo porque un garrón muy largo los haría inestables y un garrón muy corto también los haría inestables tiene que haber proporción pero el largo de la tibia es lo que te va a dar después en el galope la velocidad por eso la propulsión que ayuda en la velocidad por eso es importante que en un galgo esté bien pero no está bien en otras razas si vos tenés un San Bernardo con esas tibias largas el perro se cae porque es muy difícil si yo quiero correr con estas angulaciones yo no puedo correr porque estoy demasiado angulado yo tengo que tener la angulación exacta para poder moverme los perros les pasa lo mismo cuanto más pesados son necesitan de menos cantidad de ángulos porque si vos los sobreangulás hay mucha gente que se desespera por tener un perro con un posterior alejado del cuerpo y el estándar no te dice eso entonces cuando vos tenés un perro con las tibias demasiado largas vas a tener un problema grave de movimiento y de balance ¿se entiende? entonces ese tema de esos perros con mucho posterior con unas tibias re largas o unos garrones cortos terminan siendo contraproducente en el movimiento y en el balance y en la estabilidad al fin de cuentas por ejemplo todos los que tienen goldens que se desesperan por tener esas tibias largas y que se lleva el perro no necesita tanto es más un golden con unas buenas proporciones de posterior no exageradas sirve mucho más porque dura mucho más en el trabajo ni te digo si tenés un dogo como el señor que quieran tener esas cosas raras que no existen bueno acá vemos otra vez el galope van a soñar con este esqueleto esta noche fíjense otra cosa cuando cae la pata en el piso o sea cuando el perro va moviéndose la pata no cae perfectamente dura eso no existe hay movimientos hay rotaciones ustedes no no se pongan en exigentes y querer buscar que la pata caiga perfecto es como cuando nosotros caemos cuando ustedes vieron las gimnastas que caen después de hacer tres vueltas caen se agachan y buscan el equilibrio cada pata acuérdense de eso entonces las patas a veces van paralelas pero a veces hay ciertas rotaciones que están bien porque es un animal vivo tienen que ver eso también no no busquen que la pata vaya dura como lo vieron en un dibujito porque eso no existe eso es estático por eso les estoy mostrando esto fíjense que los garrones hacen fuerza pero van un poco hacia adentro hay músculos acá entonces los músculos hacen que eso haga que el movimiento sea fluido pero es dinámicamente estable esa es la palabra a ver si puedo salir de acá vamos a mostrarles algo más y vamos a complicar un poquitito la cosa vamos a entrar en un trote así se acuerdan del trote y ahora vamos a ver los músculos que están en rojo son los que hacen fuerza y los blancos son los que se relajan fíjense cómo cambia todo esto que vimos cuando los músculos aparecen los músculos que hacen fuerza están en rojo fíjense los cuádriceps acá adelante ya la cosa empieza a cambiar empezamos a ver el perro como realmente lo vamos a apreciar en forma viva ¿qué movimiento es esto? uno dos uno dos bien si yo te hablo de movimiento de dos tiempos larga trote siempre porque es el trote y puede ser una bladura podemos saber otras cosas pero nunca va a ser un galope nunca va a ser un paso entonces si hablamos de paso siempre es cuatro tiempos si hablamos de galope es si hablamos de trote es bueno si hablamos de canter tres bien esto lo vemos a esta velocidad ¿ven? sirup es para atrás sirup es para atrás acá vemos la escápula fíjense la escápula esto es re importante fíjense cómo se desplaza la escápula esto es importante que lo vean para que vean cómo se va hacia adelante va hacia atrás parece que tuviera una corredera exacto es que la tiene porque en realidad no tener la clavícula tiene gran movilidad acuérdense siempre que si las escápulas están paralelas o están inclinadas hacia adentro o están inclinadas hacia afuera va a alterar todo el movimiento del frente una escápula que no tiene el largo suficiente fíjense cómo está puesta arriba ¿ven? que tampoco va exactamente paralela sino que se abre un poco fíjense que hay torsiones se mueve en todos los sentidos la escápula se mueve con respecto a este eje se mueve con respecto a este eje se mueve fíjense acá tienen el supra espinal el infraespinal cómo mueven y tensionan la escápula los cerratos cómo mueven todo esto y hacen que la escápula vaya hacia adelante y hacia atrás ¿ven? por eso es importante la espina la espina no está por adorno sino porque ahí se insertan los músculos que hacen la tracción de la escápula hacia adelante y estos músculos son los que la afirman con respecto al cuerpo es la única forma que tiene la escápula de estar unida porque acá no hay ningún tipo de hueso es solamente el hueso este y los músculos que la sostienen entonces un mal estado físico un mal estado muscular hace que todo eso se altere también porque si vos estás muy flaco o mal las articulaciones te funcionan igual pero si vos tenés músculos que son los que te hacen la articulación eso no se funciona igual ¿se entiende? por eso cuando el perro está muy blando o el perro tiene deficiencias en la alimentación o en sanidad hace que ya por más que esté bien puesta la escápula eso se mueva mal ¿se entiende? si la escápula es corta va a haber defectos si la escápula está torcida hacia adentro va a haber otros defectos si la escápula está torcida hacia afuera va a haber otros defectos si vos tenés una escápula con el correcto largo y la correcta inclinación pero tu tórax que tiene que ser relativamente redondo es un barril la escápula queda colgada y queda mal insertada y eso te va a traer defectos también fíjense que difícil es lograr tener un buen frente ¿está? ¿se entiende todo esto? ¿les gusta esto o no? posterior acá es más fácil y frente también fíjense estos se llaman músculos gravitacionales en realidad si alguien le pregunta y quieren hacerse los que saben mucho digan los gravitacionales y los antigravitacionales los gravitacionales son los que te dejan bajar se relajan y los antigravitacionales son los que te levantan de la gravedad los antigravitacionales son los que hacen fuerza para arriba para que el perro esté arriba y el otro que relaja es el gravitacional esto para que lo entienda lo estoy hablando lo más sencillo posible lo estoy haciendo bastante lego como para que no haya dudas esto se puede hablar con otro idioma desde otro lado mucho más complicado quiero salir de acá y no me deja vamos a terminar que de toda la vuelta fíjense es importante que acá se fijen que también la proporción que tengan entre la entre la escápula y el fémur con respecto a la grupa con el húmero hace que el perro pueda moverse de esa manera o no pueda moverse de otra manera errada si no fuera otra cosa cuando ustedes ven que ustedes tienen muchos estándares y te dicen lomo arqueado cuando habla de lomo arqueado en razas que no son como un Bedlington o un bulldog francés o en la habla de las muchas razas de ustedes dicen lomo musculoso arqueado significa que hay músculos no significa que los huesos sean los que están arqueados sino que los músculos cuando por ejemplo tenés un Bull Terrier dicen lomo arqueado no significa que sea arqueado sino que esos músculos son tan fuertes que le dan cierta cierta curva y acuérdense una cosa una línea superior recta no es que le pones una regla y queda perfecto un nivel y te queda recta siempre hay músculos y cuanto el perro más musculoso es ustedes van a encontrar depresiones y saliencias que son las naturales por los músculos por el estado muscular del perro no vayan a castigar a un perro porque lo ven raro bueno hay límites si el perro está muy entrenado muy musculoso el perro normalmente no es exactamente lisa es mucho más fácil para los perros de pelo que nosotros lo hacemos pero con respecto a un perro de pelo corto si ustedes lo ven sobre todo si tenés un perro blanco que las sombras te van a influir mucho si el perro tiene músculos esas sombras te van a dar una especie de la sensación de que se va a ver de una forma y en realidad es otra bien bueno y ahora cómo se va a ver acá acá bien ¿quieren ver un poco más? vamos acá bien vamos a ver cómo estamos las ocho ¿no? vamos a empezar a analizar perros de verdad acá tienen una larga lista de perros no están todos pero vamos a empezar con con este o la quita a ver no vamos a empezar con este bueno esto es para que de acá se sacó todo el el 3D se sacó de estas entonces ¿qué es esto? ¿qué ritmo? que esto es un Erdel contamos empezamos ya ahora uno dos tres y cuatro fíjense fíjense qué pasa con la línea superior fíjense cómo el perro se comprime hay una torsión desde la grupa porque la pata tiene que pasar fíjense cómo la grupa va hacia adelante se baja de este costado se sube de aquel lado fíjense que la línea superior no se ve firme acá se ve como está caminando hay un movimiento para un lado y hacia el otro es como una especie de rolido que es natural fíjense la posición de la cabeza fíjense el alcance que da justo donde va la cabeza lo que pasa tiene la correa puesta esto es una cinta como la del gimnasio y el perro está aquí caminando encima bien volvemos a Lerdel y no me deja salir en cada computadora esto cambia así que es complicadito voy a no me dejar salir a ver vamos a agarrar otra raza lo mismo uno dos tres y cuatro fácil ya de esto no se lo olvidan nunca más como hago para salir de acá chicos pero todos los pasos vamos a ver en distintas razas para que vean y no se lo olviden nunca fíjense este es un sobrepaso más que un paso fíjense que acá hay cuatro tiempos pero las patas van del mismo lado ¿cierto? ¿o no? ¿o no? es un poquitito como un sobrepaso son cuatro tiempos no se lo confundan con una ambla dura que sería dos tiempos sería ta ta esto es uno dos tres y cuatro ¿cierto? cuidado igual no les voy a tomar así con esta imagen no se preocupen pero quiero que lo sepan ¿cómo puedo llegar acá? a ver ¿qué otra raza? a ver vamos a mirar acá quiero salir a la otra no me deja ir a quiero ir al galope sí, porque está galope acá, perdón qué estúpido perdón perdón, perdón estoy medio grande esto es galope vamos dos tiempos uno dos uno dos ¿qué cosas hay que mirar acá? fíjense donde apoya la mano donde apoya la pata donde sacó la mano ¿no? mira, pum va un poco por adentro pero no importa fíjense que acá si yo lo viera de atrás el perro iría medio cangrejeando porque fíjense que la pata de este lado va por afuera y la pata de esta va por adentro esta va por adentro y esta va por afuera de la mano ¿ven? esto porque el perro es medio corto ¿ven? que no va perfecta va por afuera pero igual saca la mano donde apoya la pata ¿estamos bien ahí? dos tiempos el riche está ¿y la pata está un poco malo? no, no, no ¿qué pasa? este perro tiene como más propulsión de lo que recibe el frente porque fíjate la pata hasta donde va mirá la base de este triángulo con la base de este triángulo por más que va para arriba la base es bastante fuerte ¿estamos? ¿se va entendiendo? si va tirándose para el costado lo que pasa es que no se ve porque estamos viéndolo de plano pero igual si vos ya estás acostumbrado a mirar perro mirás a donde va la pata ¿qué pasa? no te vas a dar cuenta por ejemplo en un jitsu si va con pelo pero si cuando hace el ida y vuelta te das cuenta vamos a ver ¿qué? voy a mirar hoy vamos a pasar por varios así no se lo olvidan lo mismo en este caso miren donde van las patas donde se juntan acá no acá no hay problema ¿acá hay conflicto? no ¿quién dijo? no sé ¿o no se ve? no fíjense dónde va esta va bien fíjense en la línea superior cómo se mantiene firme ¿qué pasa? como el perro acá no está haciendo tracción lo que está haciendo es soportando la cinta que va moviéndose el movimiento no es tan natural porque habría mucha más tensión en la línea superior si el perro tuviera que hacer el empuje acá nosotros lo que estamos viendo es una cinta que se mueve nosotros no corremos igual en la calle como cuando corres en la cinta porque en la cinta te va llevando el piso acá la tracción no la está haciendo acá está soportando no caerse con eso tiene dos tradillas ¿ven? ¿se entiende cuál es la diferencia vamos a buscar un galopador a ver whipet si ahora vamos a ver fíjense galope ¿cuántos tiempos? uno dos tres cuatro cuatro uno dos tres cuatro miren en el caso de un perro galopador que tiene las tibias largas fíjense lo que habló de las tibias largas y los garrones más cortos fíjense la extensión de esos garrones ¿ven? cómo se extiende el garrón cuando el perro hace toda la propulsión el perro queda en el aire y todo esto que se llama roach ¿se acuerdan que habíamos hablado que la línea superior tenía el lomo tenía el lomo curvo encarpado que salía desde acá desde la mitad fíjense esta función cómo la cumple y esto hace que la grupa esta línea superior curva hace que la grupa se meta por debajo del perro el perro sea tan elástico que prácticamente las patas casi pasan por adelante de las de atrás de las de atrás adelante de las de adelante ¿ven? ¿se nota eso? fíjense que mete toda la pata ¡pum! se cruzan ahí abajo y va hacia adelante y también hace propulsión las patas delanteras ¿en este caso las patas están como de noche no también ¿la de este lado va para afuera? sí en los galopes no importa porque no porque realmente se cruzan terminan cruzándose todas en la carrera esto es un galope en la carrera se cruzan todas y se abren todas en este caso fíjense que nunca se abren totalmente siempre hay una parte que está en el ritmo esta se extiende aquella se extiende pero en la carrera sería mucho más explosivo el perro estaría en el aire acá está en el aire en un momento en el otro estaría dos veces en el aire acá hay un solo momento en el aire ahí ahí ¿se dan cuenta? que está en suspensión es una sola suspensión cuando el perro hace una doble suspensión el perro salta dos veces dos veces está en el aire cuando está abajo y cuando está arriba ¿cómo? ¿sí? bueno es fundamental que tenga ese fuerte ese empuje es similar al que tienen los felinos de carrera como un chita un chita tiene las mismas proporciones es un perro plano bueno chita no pero este es un perro plano para cortar el viento con una cabeza chica en forma de cuña muy fina con cuello largo la cabeza es medio chica para el cuerpo que tiene pero es para cortar el viento las orejas son de velocidad los ojos están frontales o subfrontales el tórax es muy profundo para tener lugar para un pulmones y un corazón muy importante para poder hacer toda esa fuerza explosiva de resistencia tiene una línea superior como ya les dije que es de velocidad o sea que es un animal de carrera entonces está todo hecho y la cola usa de timón para poder moverse bien vamos a ver un ahí tenemos un golden por acá golden golden ¿qué ritmo sería este? ¿por qué? ¿cómo van las patas y las manos? ¿cuántas? ¿cuántas se apoyan? ¿cuántas se levantan? eso muy bien este ¿qué es? ¿por qué es un trate? ¿cuántas se levantan? dos tiempos dos tiempos muy bien perfecto ¿la base de los triángulos coinciden? Es un mastiff, ¿no? Acuérdense una cosa, chicos, hay una rotación de la cadera, o sea, de la pelvis. O sea, tampoco lo van a ver perfecto. Acuérdense que no es plano, esto es un ser vivo, entonces tiene volumen. Además es un perro muy pesado. Entonces, es importante que ustedes vean que el perro tiene movimientos, que tiene rotaciones. Siempre molesto mucho con eso y que hay torsiones. Acuérdense la torsión, el perro no se mueve todo en una sola, como un robot, se mueve con torsiones. Eso va a dar que según el estado que tenga, donde ponga la cabeza, todo el balance antero-posterior, haga que esto pueda hasta rolar, que en este caso estaría haciéndolo. Fíjense cómo va para allá y vuelve. Eso tiene que ver con todo esto. Es un perro pesado. Es un perro pesado. Fíjense que no es un perro extremadamente angulado. Fíjense que las angulaciones, fíjense que la propulsión no es como la que vimos recién. Es distinta, ¿no? Interesante. Vamos a volver. Vamos a ver este mismo, a ver si galopa. ¿Dónde está? Espérate que me perdí. No está, ¿no? No. Porque este no galopó entonces. Vamos a poner algo que... Está bien grande, a ver. Un galope. ¿Cuántos tiempos? Cuatro. Fíjense la función también como cumple la línea superior. Fíjense cómo el lomo cumple esa función de propulsión. Mejor dicho, de transmisión de la propulsión. Y acuérdense siempre, acuérdense siempre que la propulsión y todo el esfuerzo sale fundamentalmente desde el posterior. Las patas delanteras ayudan, las manos ayudan y en algunas hacen tracción. Pero en realidad la propulsión, la energía sale desde atrás, se transmite y llega al frente. Y también muchas veces en las carreras, ayuda también a hacer propulsión. Todo está hecho como para que es una máquina perfecta. Entonces lo que hace es que todas las partes tienen su función en esto. Vamos a buscar uno con pelo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? A mí la otra vez me dijeron es un perro. Sí, sí, sí. Paso. Fíjense que aún en el paso, aún en el paso, la posición de la cabeza se proyecta. No crean que porque va caminando el perro, porque va el paso, la cabeza va hacia arriba. Hay proyección de la cabeza. O sea, un perro de la mayoría de las razas, cuando necesita moverse, se mueve bien, hay una proyección hacia adelante del cuello. El cuello es importante. Acuérdense que está sentado dentro de las escápulas. La inclinación de las escápulas y todos los músculos en que esa proyección del cuello haga que salga del equilibrio estable a entrar en la inestabilidad para entrar en equilibrio dinámico. El perro cuando se mueve está en equilibrio dinámico. Es una concatenación de caídas. Nosotros caminamos cayéndonos. Siempre tratamos de salvar el accidente de no caernos, poniendo los pies. Entonces, en esto es importante que cuando nosotros damos el paso, que en el caso del perro ustedes lo van a ver como el reach o en el mismo paso, el tema es salir del equilibrio estable para llegar a una inestabilidad y después entra en el equilibrio dinámico. ¿Estamos? Voy a ser bueno y les voy a dar unos 5 de descanso, porque vieron mucha cosa hoy. ¿Estamos? Los veo. Los veo.